Dale sabor y color catracho con los nuevos consomé Magui a tus cumpleaños, porque piñata que se respeta, hacemos un buen arroz con pollo. Primero vamos a hacer un picadillo para el sofrito de ajo, apio, cebolla, que nos quede delicioso. Un chorrito de aceite, llevamos toda la olla donde vamos a hacer el arroz con pollo al estilo hondureño. En este picadillo vamos a poner a cocinar la pechuguita de pollo deliciosa con huesito para que nos quede con mucho sabor. Hay que ponerle sabor y color con el consomé sabor y color pollo cúrcuma, el balance perfecto entre el pollo, la cúrcuma, 100% natural. Después picamos zanahoria, agregamos la margarina, los vegetales y el maíz dulce. ¡Mami, mami! Ya, ya va a estar este arroz con pollo, yo ya sé, ya viene, ay no, esta piñata ya me viene como loca, pero me va a quedar delicioso. Vamos a terminar agregando el famoso hot dog o salchicha, porque aquí en Honduras nos encanta y el pollo esmenuzado también. Agregle más sabor y color con el consomé pollo cúrcuma. Y ahora sí, vamos a mezclar todo. Le agregamos pollito, el pollo. No puede faltar. ¿Se imaginan un arroz con pollo sin pollo? Es eso. Y también el arrocito precocido. No me vayan a usar arroz blanco. Échale el caldo con el que cocinó la pechuguita. Esperamos unos 10 minutos y ¡uff! Y esto se llena de sabor. Esperamos un ratico y ¡uff! Esto ya está cocidito, delicioso. ¡Mire qué delicia! ¡Mmm! Dios bendito, ya quiero que sea mi cumpleaños para volver a hacer arroz con pollo. Si a usted le gustó y usted es el cumpleañero, me cuenta qué tal la pasó con esta receta. Es más, vaya a TVC Play nuevamente y ahí aprende a hacer la receta y me cuenta cuándo es su cumpleaños para que lo hagamos. Con los nuevos Consomé Magui.